¿Alguna vez te has planteado si el pienso que le das a tu perro es de buena calidad? ¿E incluso el hecho de que la salud y su alimentación están relacionadas? Bueno, pues de todo esto y mucho más vamos a hablar en este vídeo, así que quédate. Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Espero que genial. Muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí. Y si eres nuevo, bienvenido, este es tu canal donde vas a aprender sobre educación canina y mucho más. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante para la salud de tu perro e incluso para su salud mental. Y es que si has decidido darle a tu perro alimentación seca, es decir pienso, es importante que te asegures que le das el mejor pienso. Pues oye, si tu perro está bien alimentado será un perro equilibrado y que visitará muy poco al veterinario. Para ello te voy a dar una serie de pautas muy importantes para que puedas asegurar la alimentación de calidad para tu perro. Lo primero que quiero que tengas claro es que un pienso caro no significa siempre ser un pienso bueno. Es más, hay piensos muy caros que para nada se acercan al estándar ideal de comida para perros. Por lo que tienes que tener muy claro a la hora de elegir el pienso para tu perro que el precio no es para nada una señal que asegure esa calidad. Muchas personas creen que si el pienso es caro es porque el pienso es bueno, pero oye, para nada. Habrá que evaluar otros aspectos mucho más importante que el precio. Como segunda recomendación, evalúa la calidad de sus proteínas. Debes tener claro que para evaluar si un pienso es de calidad, tendrás que evaluar la calidad de sus proteínas. Que éstas deben estar de forma especificada muy clara dentro del mismo saco, en el listado de ingredientes. Especificando, por ejemplo, carne deshidratada de pollo, carne deshidratada de cordero, etc. Esto va a indicar que el alimento está elaborado con proteínas animales y no de mezclas, derivados o carnes de deudosa procedencia. Por tanto, no es conveniente adquirir piensos que sean preparados con proteínas de harina, es decir, harina de pollo, harina de cordero, por ejemplo. Tampoco es recomendable que no especificen qué tipo de carne, si pone solo carne animal, no es recomendable. O que presenten las proteínas como subproductos. Lo suyo es que ponga carne de cordero o carne de pollo, por ejemplo. La tercera recomendación, también muy importante, es que el pienso no tenga BHA, BHT ni etoxiquín. Para confirmar que el pienso es de calidad y que es bueno, hay que asegurar que ese pienso, pues oye, no sea negativo para la salud de nuestro perro. Pues estos elementos que te he comentado anteriormente son elementos químicos tóxicos que se usan para conservar el pienso y que para nada son positivos ni saludables para nuestro perro. Así que bueno, te aconsejo que los evites. Como cuarta recomendación, también importante es que huyas de la amenadiona, que es una forma no natural de vitamina K que ha sido identificada como una toxina hepática para tu perro. Es decir, que va fatal para el hígado de tu perro. Así que oye, mejor que no lo tenga. Como quinta recomendación es que el pienso no contenga ni azúcar, ni gluten de maíz, ni sal, ni otros saborizantes. Pues si lo contiene, al final lo que está sugeriendo es que se han utilizado ingredientes de muy mala calidad. Como seis, huye de los colorantes artificiales e incluso de los naturales. Y como quinta recomendación para asegurar que tu pienso es de calidad, revisa y lee los ingredientes de la lista que aparece en el saco de tu pienso. Pues para verificar que el pienso es de calidad, primero debes asegurar que el primer ingrediente sea carne. Y como hemos dicho, que sea carne de algo. Carne deshidratada de pollo, carne deshidratada de cordero, que deje especificada qué proteína y qué animal es. Segundo, que el arroz, a ser posible integral, sea la única fuente de cereal, el único grano que presente el pienso. Tanto el trigo como el maíz no son para nada recomendables y más si tu perro es propenso a las alergias, porque este tipo de cereal se digiere muy mal y ayuda mucho a que al final aparezcan estas alergias no deseadas. Tercero, si el pienso tiene vitaminas y minerales naturales, pues será genial. Y como cuarto, si tiene frutas y vegetales, pues también será ideal. Pues todos estos puntos serán ideales y muy importantes para asegurar esta nutrición ideal en nuestro perro, esta salud tanto física como mental y por supuesto para eso, para mejorar su calidad de vida. Y oye, es muy importante que lo tengas en cuenta, porque hoy en día nos bombardean con muchos anuncios e incluso el propio veterinario nos puede recomendar algo que para nada es aconsejable y por mucho que se anuncie, por mucho que te aconsejen, que tú sepas perfectamente cómo debe ser el pienso y puedas decidir correctamente. Y del mismo modo, hay marcas muy famosas que están muy lejos de ser una alimentación ideal. Por aquí te voy dejando ejemplos de sacos que, bueno, que si alguno lo reconoces o lo estás utilizando, te aconsejo que dejes de inmediato de utilizarlo y que cambies a un pienso mejor. Y bueno, te recuerdo que en ICANN tenemos nuestro pienso cordero y arroz, que por supuesto no tiene nada de lo que hemos hablado que sea negativo para la alimentación de tu perro y además tiene glucosamina y chondroitrina, que son elementos muy importantes para el crecimiento y el mantenimiento de las articulaciones de tu perro. Te animo a probarlo porque la verdad sois muchos los que ya utilizáis ICANN, cordero y arroz y os va de maravilla. Te lo voy a dejar por aquí enlazado y abajo en la descripción del vídeo para que le eches un ojito a los ingredientes y te animes a probarlo que seguro que le va fabuloso a tu perro. Y bueno, si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta para que yo lo sepa, comenta si tienes alguna duda o comentarios, comparte para que más dueños de perros, pues oye, aprendan esto que es tan importante y que a veces ignoramos y por supuesto no te olvides de suscribirte al canal para seguir aprendiendo mucho más. Y nos vemos aquí prontito en ICANN, adiestramiento canino. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!